es un vídeo de un campeón que me acabo de comprar en una línea que nunca voy buena cabros voy con esta chungla la partida anterior y salió de pan a banana perdimos pero pero no pero fue muy divertido por el equipo que nos tocó disfruté fue una gran experiencia de juego esta comunidad es cada vez más hermosa pero es como los de los rocet power mira de asfredo deja algunas páginas para otros RADICAL Ya empece ganando, me saque la chulla Buenisima, pero bueno perdi un puro mine De cuantos? de 6 o no? Sito Ay, te he hecho un puto O-MEIN Te he hecho un puto O-MEIN Vos deberís estar en la LCS Que faker, We Qua, quara, quaa, quaaaa Ya estoy perdiendo todos los demás Que faker Falle toda contrarrela de Minion Llevo 6 AAAAAHHHH, Básico de mierda Música Lo hice de cagar, soy un dios Me salió el combo Muy bien No, no Ay, es para ti Team World Team World Este, este Ah, gay Mira, mira, yo te digo cuando Mándale, mándale No, cuando yo te diga Pero para, déjame tranquilo Ahora, ahora Seco Es chato, ¿no? Ya le agarramos la maña Este, culiao Este, culiao Este, este no Sale Sale Realmente yo disfruto más esto que tú Y ahora vamos a ir surfeando En el Guana, 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 guana Pero no estabas tarareando la canción de Barth Si, ¿por qué no? Barth, no, no sé No La batita habla de surfe ¿Qué? ¿Qué? Esa no la conocí Está faltando en película Suéltame, güey, una loca Suéltame, güey, una loca No había, no había, no había una primera sangre todavía Si Mira, mi último Bueno, ella se murió No, no, no Um, yo creo que sí Um Oh 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 Nice It was at this moment that he knew He fucked up Te voy a morir, güey Quizás Que esa no fue buena idea, Fred Ay Ayuda Pero, pero, Olaf Bien, Freddy Adivina quién volteará por Ok, voy No, estoy muerto Porque Movistare es una basura Para variar Buenísima Toma, güeyona Calculate Graba bien esto Cabro No contraten Nunca a Movistare De puta que es malo Mañana mismo Voy a llamar a BTR BTR me tienen Un cachu hace rato Nos ofreceron unos ofertones de verano Espérselo No, espérselo No, eso viene a 해요 No, es que van hasta ahí O sea Sigo ganchando No Seguido ganchando Seguida ganchando Se la cago, güey Se la cago, güey Ay 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 Hay Highway Ay 之aps Ay no Ay No ¡No! ¡Oh! Querido, querido Movistar Querido Movistar, arregla tu wea ¿Viste esa W, weón? ¡Oh, mierda! ¡Ay, Dios! Voy a escribir el nombre de Movistar en mi Death Note Wea, ¿qué pasa? Yo soy la roca Pensé que era Dwayne Johnson ¿Dwayne Johnson? Tranquilo, Alfredo, allá voy ¡Chao, Julián! No tengo en el infierno, weón ¿Sabes qué hay que hacer? ¿En estos momentos? ¿Llorar? ¡No! Voy a ir un DUTEP ¡Corre, weón! ¡Corre! ¡No venís para atrás! ¡Pone DUTEP! ¡PONE DUTEP! ¡PONE MÁS DUTEP! No pusiste lo suficiente ¡Au! Ok 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 ¿Qué? Allá va la de nuestra H ¿Quién? ¡Ah! ¡Tenemos un H! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pobre lube! ¡Ay! ¡Aaaaaaah! ¿Por qué? ¡Hola! ¿Por qué? Bueno No Al menos Al menos Al menos si se muere hace el intento ¿Qué? ¡No! Los rocosos Están muy brisques ¡Ah! ¡Pero si eso te ayudan a ti! ¡Pero si eso te ayudan a ti! ¡Pero si eso te ayudan a ti! ¡Pero si un amigo de las piedras! ¡Ya! ¡No! ¡Pero si me murió! ¡Yah! ¡Ostias! Pues se nos murió a yo ¿Qué? ¡Oh! Bueno, estas cosas pasan Oye, estoy surfiando Igual ya, ¿no? Bala arriba Está ahí, Freddy Andale por la pared ¡Prueba por la pared! Cierto ¡Prueba la pared! ¡No! El ruido es invasiva Esto pudo haber terminado distinto si se hubiera recurrido a las palabras en este juego ¡No! 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 Las palabras siempre funcionan ¿Viste? Filosofar siempre gana las batallas ¿Para qué pelear si tenés el poder del vocabular? Frío Eso es todo lo que te digo, amigo mío ¡No! 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 ¡No!